con otro amigo, Mauricio García, que continúa con su campaña de información de educación financiera. ¿Dónde andas, Mauricio? Adelante. ¿Qué tal es para hoy? Oigan, pues primero que todo, saludos a todo mundo. Estamos hoy en la ciudad de Atlanta, preparándonos para mañana partir hacia Doral, ahí a unas pequeñas, digo pequeñas porque son 15, 20 millas de Miami, así que invito a las personas que nos, que vivan en la Florida, por esa zona, que nos acompañen de forma presencial. Ya saben que la información está en garciamauricio.com, allí pueden registrarse, incluso nuestro equipo siempre se pone en contacto con ustedes para darles los detalles de cómo llegar a donde vamos a hacer esto de forma presencial. Recuerden que también siempre estamos transmitiendo en línea, olvidé comentarles esto en los días pasados donde hemos estado promoviendo el evento de Florida. Y bueno, la razón de hacerlo también virtual es porque se conecta siempre un tanto, incluso a veces hay más personas conectadas en línea de las que se dan el tiempo de ir de forma virtual, pero yo quiero ir a cada ciudad y saludar a la gente, conocer la ciudad, este, y recoger de ustedes cuáles son los temas de mayor importancia. Y habiendo dicho eso, Vicente, a mí no se me ocurre otra cosa más importante para compartir con las personas que entender cómo es que funciona el dinero. La verdad es que si uno voltea 30 años atrás, yo recuerdo cuando llegué a Estados Unidos, lo que costaba llenar el refrigerador de comida, lo que costaba, por ejemplo, una renta, lo que costaba incluso comprar un carro. Hoy día estamos hablando que el precio de esas cosas son tres, cuatro y hasta cinco veces más. Y vemos que los sueldos, tanto en Estados Unidos con México, pues han estado algo lineales, o sea, no hay una comparación entre lo que ha incrementado el costo de las cosas a lo que ha subido los sueldos. Entonces, este, sé que está, eh, está cada día siendo más difícil para mantener nuestro nivel de vida y ahorita más que en cualquier otro momento es importante saber cómo crecer el dinero, incluso con la amenaza de una crisis y, y, y vaya, con los ciclos económicos que son lo que pasa en una economía de expansión y después, eh, de, 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 de recesión, a, en fin, hay que saber cómo proteger el dinero de lo que le erosiona su valor independientemente si estamos en expansión o estamos en recesión y también tenemos que aprender cómo incrementar ingresos agregando valor. Y son los temas que traemos para ustedes, así que, si van a garciamorizo.com, se registran allí, les voy a compartir qué es lo que nos ha dado libertad financiera en estas dos décadas, sobre todo también enseñando a las personas cómo funciona el dinero, mi querido Vicente, eso es en lo que estamos. No te escucho por ahí, pero, entonces. Sí, aquí te, te estoy diciendo, entonces este sábado por el área de Miami, la gente que quiera bajar o subir por, de las diferentes partes de Florida, que se dé una vuelta, pero que se registren en www.garciamauricio.com y sigues puesto para regresar a la Ciudad de México el 18, el sábado 18, Mauricio. En efecto, gracias por recordarme, específicamente ahorita tal vez por el enfoque de Miami, pero sí, el 18, si Dios quiere, estamos en la Ciudad de México, ese es el compromiso, así que allí mismo en el sitio de garciamauricio.com, por favor, regístrense y permítanme compartirles lo que considero de mucho valor y relevante para tiempos como los que estamos viviendo. Por la oportunidad, gracias, como siempre, Vicente, te mando un abrazo, espero verte y saludarte también por allá en México pronto nuevamente. Claro que sí, este próximo sábado en Miami, y el es el 11, y el próximo 18, sábado también, en la Ciudad de México, pero regístrese, www.garciamauricio.com, www.garciamauricio.com, yo te mando un abrazo, Mauricio, y estamos puestos. Hasta pronto, un saludo a todos. Gracias.